En este vídeo vamos a enlazar los acordes de mi menor y se séptima. Si prestamos un poco de atención al movimiento de los dedos de la mano izquierda, resolveremos rápidamente el cambio entre los dos acordes al descubrir que tienen un dedo en común, un dedo que nosotros llamaremos dedo guía y será el que nos servirá de referencia. Acorde de mi menor, dedo medio, quinta cuerda, segundo traste sí. Dedo anular, cuarta cuerda, segundo traste, mi. Pulsamos, relajamos, pulsamos y tocamos. Relajo la mano y bajo el dedo anular una cuerda. En esta posición extraña, pisamos y hacemos el arpegio desde la quinta cuerda. Relajamos la mano. Ponemos ahora el dedo índice en la cuarta cuerda, primer traste. Es otra posición intermedia antes de llegar a sí séptima. Desde la quinta cuerda, pisamos. Relajamos. Y finalmente, giramos ligeramente la muñeca hacia la izquierda y ponemos el dedo meñique en primera cuerda, segundo traste. Pisamos. Y relajamos. Este es el acorde de sí séptima. Dedo medio, quinta cuerda, segundo traste. Dedo índice, cuarta cuerda, primer traste. Dedo anular, tercera cuerda, segundo traste. Y dedo meñique, primera cuerda, segundo traste. Desde mi menor decimos bajo anular, pongo índice, giro muñeca y pongo meñique. Recuerda que el acorde de sí séptima tiene prohibida la sexta cuerda. El bajo está en la quinta. Tocamos mi menor. Relajamos la mano y bajo dedo, pongo índice, giro muñeca. Quito todos los dedos menos el dedo medio, que es mi dedo guía. Y construyo nuevamente mi menor. Si te das cuenta, el pulgar se modifica ligeramente su posición para sentarse más cómodamente. Mi menor. Relajo la mano, bajo anular, pongo índice, giro muñeca, pongo meñique. Relajo la mano, aprovecho el dedo guía, mi menor. Bajo anular, pongo índice, giro muñeca, pongo meñique. Repetimos. Desde mi menor, bajo anular, pongo índice, giro muñeca, pongo meñique. Una última vez, desde mi menor, bajo anular, pongo índice, giro muñeca y pongo meñique. En muy poco tiempo, cuando lo realices varias veces, los dedos se te moverán en bloque. En el acompañamiento que te puedes descargar, desde la descripción de este vídeo, tienes una base sobre la que puedes practicar el cambio entre los dos acordes. La secuencia, mi menor, si séptima, está cuatro veces y una quinta vez para cerrar. El acompañamiento lo desarrollaremos la primera vez. Pulgar, índice, medio, anular, rasgueo. Aprovecharemos el espacio entre acorde y acorde para bajar, poner, poner, si séptima. Y regresaremos a mi menor. Mi menor, bajo en sexta. Si séptima, bajo en quinta. Mi menor. Bajo anular, pongo índice, giro muñeca, pongo meñique. Relajo mi menor. Relajo mi menor. Relajo mi menor. A medida que cojas práctica, el cambio será mucho más rápido. Cuando ya domines este primer acompañamiento, pasa al segundo. Pulgar, índice, medio anular, medio índice y medio índice. El movimiento de los dedos intenta que sea más rápido. Bajo anular, pongo índice, giro muñeca, pongo meñique. Mi menor, si séptima, segundo patrón. Cambiamos ya casi en bloque los dedos. Relajamos mi menor. Bajo anular, si séptima, cí séptima, cí séptima. Mi menor, si séptima, cí séptima. mi menor, dedoría y mi menor. Habrás oído hablar de escalas y tonalidades, pero por ahora quédate con el hecho de que las notas musicales se organizan dentro de las distintas composiciones musicales alrededor de una nota principal que llamaremos tónica. Esta nota decimos que es el centro tonal y representa el reposo. Todo lo que acontece a su alrededor es atraído hacia el centro para finalmente resolver hacia la tónica. Te lo explicaré con un ejemplo. Imagínate un arco. Esta sería su posición de reposo. En el momento que yo tiro de la cuerda, en este punto de máxima tensión, lo que me pide es soltar, lo que nosotros en música decimos resolver, resolver hacia una situación de reposo, que sería nuevamente la tónica. Tónica, dominante, es el caso de máxima tensión, y suelto a la tónica. Entre medio tendríamos la subdominante. Cojo el arco, tiro de la cuerda, subdominante, tiro más, dominante, y finalmente, cuando el arco está tenso, lo que pide es soltar para resolver. Tónica. Coloca la mano de esta manera. Imagínate que aquí está la tónica. Mi, fa, sol, la, si. Es el caso que nosotros estamos tocando. Mi menor, si séptima. Esta imagen es muy útil para descubrir siempre cuál es la dominante o cuál es la mayor tensión sobre una tónica, sobre un centro tonal. Coloco la tónica en el dedo meñique y cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si estoy en do, do, re, mi, fa, sol. La dominante de do será el sol. En nuestro caso estamos en mi. Mi, fa, sol, la, si. La dominante de mi es el si. Nosotros tocamos en mi. Creamos tensión en si séptima y finalmente resolvemos en no. La dominante de mi es el si.